Abuela, ya puedo entender, tú perdiste tu hogar, todo lo perdiste, porque has sufrido tanto, abuela, tú sola, para que no volviera a pasar nunca. Nos salvamos gracias a ti, se nos concedió un milagro gracias a ti, somos una familia y todo gracias a ti. Y no hay nada que se pueda derrumbar, que no arreglemos juntos. Le pedí a mi Pedro su ayuda. Mirabel, él te envió a ti. ¡Ay, mariposas! No se aguanten más, hay que crecer, van y volver. Hacia adelante seguirás, ya son milagros. Tiendo mis salidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. ¡Ella no hizo nada! ¡Ella no lo hizo! ¡Yo le di una visión! ¡Fue mi culpa! Yo le dije, ¡fuera! Y ella dijo, solo quería ayudar. No me importa lo que digas de mí, pero si eres muy necia para entender... Brunita. ¿Cómo que siento que algo pasó y me lo perdí? Vámonos. ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿A dónde nos llevas? A casa. ¡Hacteos! ¡Ajude! ¡Ajude! ¡Ajude a commissioner! Aネ� ¡Ajude a chegar! ¡Ajude a Peter! ¡Ajude aagne a utilizzar! ¡Ajude a terror! ¡Ajude a asteriab.